Él nos elenta con un estilo norteño romántico, incluyendo temas clásicos por el repertorio regional mexicano, estrenando ilusiones. Se han presentado las fiestas de octubre y calisco, en el evento de México, y sobre todo en Estados Unidos, donde ha ganado muchos concursos. ¿A quién es la primera vez que participa en este grupo? Pues José José, el príncipe de la canción. Así es, la primera vez que estoy encantada, Gracielita y hermosa Vendrán, Irán Castillo, Gabino Sestegel, y Irán Escribosa Paz. También es ganador de Sinaloa, Amanda. Así es, aquí lo tenemos. Tres, por ustedes, Alfredo Sinaloa, Julián Sinaloa, mi cual va. Tres, jóvenes, aquí en la celebración del Grito de Independencia. Y bueno, así como comentaban Geo, Pirey, está llegando la gente, está representando ya. Ahorita está Pedro Sicaeros, aquí el participante de la ciudad. Y bueno, se va a poner su cuenta, es que a toda la gente que está escuchando, hay una internación de seguridad, o sea, si quererme, hay bastantes seguridades. Conocí a alguien, como el sabor de la pena, en familia. Seguimos con ustedes.